Una atalaya What the fuck Hasta aquí Espera, la atalaya que yo he visto ¿Es esta? ¿Me estás contando? Creo que sí ¿Qué como cojones entro? No veo una puta mierda Voy a subir Porque no veo un cagado No veo un cagado Hostia Buah, tiene que estar oliendo de puta madre aquí Todo el puto azufre, ¿sabes? En plan de ala, tu puta cara Coño, llego a donde el pavo Que está muy debajo A menos que A menos que Claramente Ahí hay un bot No Ay, saco normal Creía que iba a ser veneno Claro, lo veo tirarse de cabeza Digo, ¿qué haces? Loca Cubil del juicio Aquí es una de las chismas de la vara Bueno, se me va a ir este episodio de las putas manos Pero es que me están volando demasiado Pero demasiado ¡Oh, tía! ¿Pero qué es esto? Claro, digo Aquí colosos no hay No hay ¿Cómo? Aquí se me ha pasado algo, ¿eh? Igual donde los perritos se me ha pasado. ¿Esto está para escalar? Pero no. Bueno, eran estos dos. Aquí, esto es lo que está... Ah, coño, es esto, joder. No me había empanado. No me había empanado. No jodas, ¿qué dices? Coño. Creo que al final habré dividido este episodio en dos porque me estoy liando muchísimo, así que... Ya casi que tiro un poco más y completo dos episodios. Básicamente, necrópolis insomni. Hola. Sella la brecha del tártaro. Ah, vale. La necrópolis insomni. No tengo que... Parece divertido. Coño. ¿Qué es esto? Dos trampas Una serpiente ¡Eh! Tío, no me jodas, tío Mátala, eh Esto es una brecha, ¿no? No sé ¡Uh! ¡Ah, qué es! Todo cerrado. Eh... Hostia, pedazo de trampa, chaval. Coño, no lo había visto. Qué susto me ha dado, hija de puta. Esta armadura no parece gran cosa. Ya tengo la espada y la armadura del ateniense. Ahora solo hay que devolvérselas. Esto de aquí da a la entrada, efectivamente. Pero... Toca mía. Otra grieta. Efectivamente. Oye. Hijo de puta. Para que siga habiendo cosas. ¿Sabes qué coño? Diario de Orphedis entre las cuatro. Oye. 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 A ver, aquí va a haber serpientes y tal, pero paso. Me acto a la puta. Tener que andar evitándola así. A ver, a este le tengo que dar arma y armadura. Y luego matarlo. El hedor a batalla es siempre el mismo. Torpe. Es que soy un torpe. Una guerrera como yo. ¿Te sorprendió la muerte en combate, como a mí? Yo te daré esa muerte gloriosa que ansías. No puedo luchar contra ti sin armas. No hay honra alguna. Es tu día de suerte. Traigo una armadura y un arma. Se me hace... distinta. Ya le pillarás el vuelto. Me uní a la guerra para proteger mi hogar del asedio de Esparta. Dime, ¿salvamos a la gloriosa Atenas y a su pueblo? ¿Para qué mentir? Esparta no destruyó Atenas, pero sí la enfermedad. Una plaga asoló la ciudad. Aún recuerdo el olor a carne quemada de las piras funerarias. Así que Atenas ya no existe. Nuestra muerte fue en vano. Sin Atenas, ni su pueblo, ¿qué me queda por honrar? Es la hora. Vamos, acaba con mi sufrimiento. Acabemos esto como es de... Tía, pues este tiene vida, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no me lo parece a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 A Astra la maté mientras dormía, no le dejé oportunidad de matar cara, de enfrentarme a ella. Bueno, de momento no está yendo demasiado mal, ¿no? Demasiado, al menos. Yo. ¿Te olvidas de quién te mató? Deyanira. Eres más bajita de lo que recordaba. Hola, Astra. ¿Era? No, ¿era su hermana? No, su prima era, creo. ¿Qué me voy a enfrentar contra Perseo? ¿Qué dices? Chaval. Es verdad que lo ponía ahí en la mierda. En la misión, tío. ¡Eh, eh, eh! Menudo hostión le he dado, ¿no? De repente le he quitado como un huevo de vida. Bien, bien, bien. Al puto suelo. Bien, 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 bien. El veneno. Ah, ¿no me das tú nada? Que te jodifoña. Deja de puja. Muy amigables hoy, lo sé. Pues, pues, pues... Vamos a viajar ahí. Vamos a viajar, o sea, voy a ir a esta ahí. ¿Cómo que no hay caminos? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo que no hay caminos? Me he caído en tu cuerpo. Pues esto debería contar como camino, tío. A mí no me jodas. Está diseñado como tal. Qué raro. Qué raro. ¿Todo un teletransporte y todo para una atalaya? ¿Sólo una atalaya? Puerta de los fuertes. ¿Por dónde está pensado para trepar? Por este lateral puede... Sí. Vale. Ya decía yo... ¿Todo un teletransporte y todo para un paladar? ¿Cuál es el teletransporte? ¿No? ¿Todo un teletransporte? ¿No? ¿Cuál es la? ¿Cuál es el teletransporte? Bueno, a ver, pensemos Perseo el Matagorgonas Mira, chaval ¿Me paso por él? Hostia, es verdad Teníamos al Penor Aquí esperando En plan de Bueno, para cuando viene a este muchacho Fíjate tú Por dónde coño se iba a entrar para matar a este Vaya por Dios Estoy haciendo el giliboyos Vaya por Dios Estoy tentado, eh Voy a ir a por Perseo Voy a ir a por Perseo Creo que sí No, te ni mata Uy, una atalaya Una tirolina, perdón Pero no estaba muy lejos Bien, 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 bien Perfecto Perfectísimo Hostia, chaval Pedazo de tirolina Dios Te llego Llegué Vale, quiero un camino Para el caballo Por perros malos Menos perfecto Vamos, caballo Vamos, caballo Vamos, caballo Vamos, caballo Tira, tira Caballo, tira Caballo, tira Habla con Caron Tengo una enfermedad maldita Los guantes de los caídos Los tendré cuando ayude a Brásida Seguramente Que ponía Los conseguirás Ayudando A un A un conocido Ah, no O al Penor Claro Puede ser que sea el Penor O sea, yo sí que me pueden atacar Estando en el mundo ese chungo Raro Creía que no Vamos Vamos Ya estás pegando A ese Pero que Cassandra No es que no puede Salir, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está el otro Este Aquí, cabrón Hijo de puta La brecha No estaría ya No Ahí hay uno Sí Ya es mortal Dime que muere por el veneno Porfa No No va a morir por el veneno Aún Ahora sí ¿Dónde está la otra brecha? ¿Dónde está la otra brecha? ¿Qué puedo? Icaro La brecha Pero aquí me marcaba algo Mira, mira ahí Arriba Ahora que Hijo de puta Ahora que Ahora que No está Chaval Toma ¿No está Allá? ¿Quién queda? Ahí Me queda este Que ni se ha parado ¿Sí? Anda que Una atalaya Pero voy a ir a por persío primero Sin más, porque sí, porque puedo Calmo y velerofonte, dadme vuestra fuerza ¿Te atreves a retar a quien mató a la gorgona? No estoy aquí para retarte per se Necesito tu ayuda Mi ayuda debe ganarse Hijo de puta Me libro Me libro Lo único que a él no sé si le he dado alguna Bueno, no sé Pero me he librado Chaval, pues me ha ayudado Bastante lugar teniente Me ha venido bastante útil, tío Salta, o sea, salta, esquiva, coño ¿Cómo? Debes atender a razones, Perseo Somos aliados y necesito tu ayuda Ve a las puertas Y protege este lugar Bien, no hay que el tofismo Conseguido Aquil Aquil es el héroe de la guerra De otro joven Bueno, es que no hay que ir a la guerra Vale Valdés Vale Chaval, no conocía yo eso Pero ok ¿Qué tal si? Vale, gracias Imagínate un coloso de este puto tamaño Eso sí que me acojonaría mucho Bastante Creo que ya sé lo que voy a hacer Para terminar este capítulo Voy a hablar con el Penor y con Caronte Y ya Con lo que me digan Termino Ok Yo creo que sí ¿Dónde coño está este tío? ¡Ulo! Ratas, chaval Coño Quita Ah, vale Cassandra Me alegra verte Te extrañaría así a mí, ¿no? Acabaré ganándome tu confianza Y quiero ir empezando Al otro lado de esta puerta Está el tesoro de Cronos Donde se guardan los guantes que necesitas Tengo aquí la llave Si quieres que confíe en ti Tendrás que empezar por ser honesto ¿Por qué tienes la llave? Hades Me hizo ordenarle el tesoro una vez No es muy sensato robar a los titanes Los titanes cayeron hace tiempo No pasa nada por detener al mercader Con sus herramientas Entonces, ¿ahora eres el mayordomo de Hades? Me gusta trabajar para él De vez en cuando, nada más Piensa en mí como... Su pupilo Hades no tiene pinta de mentor ni nada, parecido Hay muchas cosas sobre Hades que no comprendes Si queremos atrapar al mercader, necesito esos guantes Es lo mismo que pienso yo Te ofrezco mi ayuda como guía personal a través del tesoro Acabemos con esto de una vez Claro que sí, mis dios Lo que necesites Buah, menuda trampa, chaval No A ver Esto Aquí sí Ve con cuidado Los prisioneros del tártaro ya han atacado esta cueva antes Ahora le digo ¡No se ve un cagado! Sí, hay un tío ahí ¿Es malo? Tiene toda la pista ¡Eh, mozo! El penor... hay trampas... bueno, como para fiarse... No se podría despejar el camino No veo un cagado, tío Ahora mejor ¿Qué? Eh... ¿Qué coño es eso? Mira que es que era justo lo que iba a hacer Ah Que con una no vale Pues ya no tengo más leche Me lo pensaré Aunque podría no hacerlo Lo decidiré cuando haya llegado allí Oh, flechas Gracias a Dios Gracias a Dios ¿De verdad? ¿De verdad espero que me despejes el camino? De verdad espero que me despejes el camino Bien, sigo por aquí Sigo por aquí Creo que sí Y le abro ahora Por... Sita coño Y le abro ahora Ahí No No me había ni empanado Vale, son débiles Toma, visión de pared Aquí Bien hecho Ahora despeja el camino Para que pase ¿Cómo? ¿Así? No comprendo Sí Vale Perfecto Ahora vamos a por el tesoro ¿Está bien trabajar para el dios de los muertos? ¿En serio quieres saberlo? Prueba Los mitos y leyendas no hacen justicia a Hades Es astuto Inspirador Un auténtico arquitecto de la vida Y también de la muerte Es todo lo que aspiro a ser ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? LOL Era mi historia favorita de pequeña Todos los mitos Historias y sagas épicas Que se han ido contando Generación tras generación Iban permeando el subsuelo Y ahora Podemos jugar a ser dioses juntos Vamos a por los guantes Rápido Por aquí Los guantes me ayudarán a atravesar el velo Gracias por tu ayuda Un placer, desde luego Muy bien Larguémonos de aquí Hacemos un gran equipo Búscame en el templo perdido de Nyx Cuando quieras enfrentarte al mercader Vale Dos misiones Subiendo todo Joder Serpiente cambia de piel Bueno pues Con estos guantes Y el set de armadura completo Hostia chaval Lo vamos a dejar aquí Así que espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí Un día más aguantándome Y en el próximo continuaremos Pues me gustaría ir a por Lo que viene siendo Los elegidos directamente ¿Cómo va el menú caídos? Me quedan aquí dos Que son nada Aquí tres fuera Y aquí guardianes caídos Los que sí que quiero Hostia Este es Heracles Miembros del culto Hay un miembro del culto Y luego dos mierdecillas Que es en plan Sí más Vale Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome Y hasta luego No he podido resistirme Si de repente se me va El audio Perdón O sea Hay un cambio de audio Tocho Es porque Es porque el dispositivo de grabación Lo tengo con batería baja Muy baja Y a lo mejor se va a la mierda Este es el velo Al fin me enviado es un reto a mi altura ¡Inquílame ante tu monarca! Lo haré si vas a las puertas Y proteges el infraterno Hijo de puta Tiene fuego el cabrón ¡No! Tu sangre es luz Como la de un troyano ¡Bien! Hijo de puta ¡No! Este sitio necesita a un rey Yagamenón. Ve a las puertas y protege al pueblo como mejor sabes. No con los gritos que llegan desde el tártaro. ¿Será el hijo de Zeus golpeando a sus funcionarios hasta convertirlos en una masa sanguinolenta? Vale. Zona no disponible. Zona no disponible. Espérate que igual soy anormal. Momento. Vamos a confirmarlo. Salón de las manías. Efectivamente creo que soy un poco anormal. Espérate. ¿Por qué? Esperate que va a ser por aquí. Ay la puda hostia. Buscando el terreno solo eh. Mirando el terreno solo. Pues un poco tanto si soy. Oh na guapo. La hostia. No vamos a enfrentarnos con el tiempo. Baja las armas. Baja las armas ahora. O muere. Aquiles. El caos reina en el infragundo. No tenía el dinero activado. No tenía el dinero activado. Ahí sí. ¡Suscríbete! 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 Aquiles, Hades te necesita. Ve a las puertas y protégelas con tu vida. Vale. Y ahora lanza maldita de Aquiles. Y ahora espérate... Que ahora... ¡Ah, vale! Digo, tendría que tener un cacharro de estos aquí. Efectivamente. O sea, el velo para el otro es para conseguir los cuatro cofres. No para otra... ¡Lol! ¡Coño! ¡Esto es el tártaro! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ups! Flipándome a ello. Vale, perdón, 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 perdón. ¡No, no! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Estoy haciendo eso para esquivar las flechas! ¡Estoy haciendo eso para esquivar las flechas! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Ocúltate que se rellene la barra! ¡Me da igual! ¡Eso me da igual! ¡Pues no se me rellena la puta barrita de los cojones, eh! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Es la que mandó a Cerbero! ¡Hacía mucho que no disfrutaba en una pelea! ¡Earacles! ¡No quiero pelear contigo! ¡Te necesito! ¡Ey! ¡Eso no me gusta! ¡Si encima me voy a tener que preocupar porque caen trozos del techo, me voy a cagar un poco en tu puta madre! ¡Mierda! ¡Las marcas! ¡Solver la guerra! ¡Solver la guerra! ¡Aquí de eso! ¡Solver la guerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, lo tengo! ¡Sí, señor! ¡Conseguido! ¡Suscríbete al canal!